La Secretaría de la Defensa Nacional ha atendido cerca de 300 pacientes en los hospitales militares convertidos para la atención de pacientes con coronavirus, dado que la dependencia se sumó a la estrategia con el Plan DN-III, así lo informó el general Luis Cresencio Sandoval durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, señaló que los hospitales del Insabi asignados a la Sedena para la atención de COVID-19 se encuentran operando. En el caso de Juchitán, Oaxaca, el hospital con especialidades no ha atendido a algún paciente con la sintomatología hasta el momento. Las autoridades militares locales se han mantenido herméticas en el tema. Bueno, que sigamos actuando con responsabilidad. Hasta el final ya falta poco. Hoy ya empieza a abrirse la actividad productiva, social. En algunos casos donde se acuerde pueden reiniciar las clases. Estamos hablando de alrededor de 300 municipios en donde no hay contagios, ni siquiera los vecinos tienen casos de personas afectadas por el coronavirus, con cercos sanitarios, con buenos acuerdos entre autoridades locales, autoridades municipales, gobiernos de usos y costumbres, porque muchos de estos municipios están en Oaxaca, maestros, los médicos rurales, los que trabajan en las unidades médicas rurales del IMSS-Bienestar, los que trabajan en los hospitales del IMSS-Bienestar que están en comunidades rurales, apartadas, médicos, enfermeras, con el concurso. La participación de todos se puede ir ya abriendo. Hoy van a hablar de esto en la tarde el doctor Hugo López-Gatell, y también hoy ya pueden empezarse a hacer los trámites para que empresas de la industria de la construcción, del transporte, la minería, pueda empezar con sus actividades a partir de protocolos de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hoy inicia la actividad productiva y llamó a la sociedad para que sigan actuando con responsabilidad ante la crisis sanitaria por COVID-19, destacando que la apertura a la vida normal solo será en los municipios de La Esperanza. Sin embargo, en Oaxaca, la situación cambió de parecer y el mismo gobernador llamó a contener las actividades al pasar la entidad de un semáforo verde a color amarillo. Todas las demás instalaciones, ejemplo Oaxaca, ya las estamos operando, los hospitales que nos dio a operar el INSABI ya están funcionando, inclusive en uno de los hospitales en la ciudad de Oaxaca tenemos dos pisos también operando, pero como modificación a la estrategia se amplió un piso más que va a ser operado por médicos que va a establecer el Estado y también INSABI. Entonces, nuestras instalaciones están ya siendo operadas, ya estamos recibiendo pacientes en todos los lugares que se determinaron para la atención de esta contingencia.